de la misa, muy contentos en familia, ya más tranquila. Señora, la vi nerviosa un poquito en la mañana. Así es, ya soy más tranquila. ¿Cómo te sientes, Adriana? Vamos apenas iniciando este. Vamos a estar recibiendo a nuestra siguiente, porque le recuerdo que el día de hoy son dos quinceañeras. Es especial este Miss 15 2017. Gloria, pásale de este lado. Carla, te va a preguntar tus primeras impresiones y emociones de este gran día. Bueno, emocionada, contenta. Bueno, primero vengo con el papá, que me imagino muy orgulloso de tener a una niña bellísima a un lado del brazo. Sí, muy feliz, contento por este logro de mi hija. Un buen día. Pues me siento muy feliz, muy emocionada, porque pues nunca pensé que fuera a llegar a ganar yo. Pero pues vamos a disfrutar todo. Yo entregué... ...de reflexión, mi querida Marcela, y donde vamos hacia algo mejor, la fiesta, y a disfrutar. Claro que sí, súper contentos. Ya acción de gracias, pero también, también falta el vals. Y hoy les tienen preparado una sorpresa. Las dos tienen un baile sorpresa para ustedes, y hay sorpresas para ellas, sorpresas para el público, para la familia, para los invitados, para todos. No se lo pueden perder. Continuamos con más. Nos vemos en el Posada de Tampico, de aquí vamos para allá, directamente. Y de esta manera, de esta manera, a todos los invitados y familiares, le damos la más cordial bienvenida a la primera, la primera quinceañera de esta noche. Les recuerdo que ya estamos en Miss 15 2017, pero la fiesta. Amigos y familiares, gritos, aplausos, así como gritaron en la semifinal y final, que se escuche fuerte para recibir a Adriana y su familia. Apoyarla y a brindarle un fuerte aplauso, y a pasarla muy bien, porque esta es una noche de fiesta. Y lleguen estas dos princesas, están en su trono. Nuevamente, un aplauso, por favor. Vamos con el vals de Adriana, y lo va a bailar con el papá y su abuelito. Lo invitamos a que pasen. Ahí está. A ella dice que le gusta mucho la canción. Por la maravillosa música en vivo que tenemos hoy. Obviamente, muchísimas gracias a la banda mágica de Jorge Arturo, que se lucieron completamente en vivo estas rolas disfrutando, se van a quedar con nosotros. ¿Por qué? Pues primeramente fue lo metido, lo nostálgico, nos sentimos identificados. Y volvemos aquí ya a la fiesta de Miss 15 2017. Estamos de vuelta, y la culpable, no, ¿cómo culpable? La responsable. La responsable de que el día de hoy, Carla Contreras y yo, las quinceañeras, las mamás de las quinceañeras, luzcan guapísimas, dijeron, ¿y ahora qué pasó? Se transformaron. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues este maquillaje y peinado, como siempre, se lo agradecemos muchísimo. Y es muy platicado, pero ya queremos que te vean también a cuadro, porque que te reconozcan en la calle y que digan, oiga, yo también me quiero maquillar con ustedes porque las dejan bien guapas. Hola, mucho gusto. Yo soy Grace. Pues bueno, yo soy la responsable de dejar a estas muchachas muy, muy, muy guapas, con muy poquito rubor y un poquito de sombra por acá también. Brillito. Mucho brillo, que es lo que ahorita está de moda. Exactamente. Y una cosa muy importante, si usted ya tiene el atuendo, Grace te pregunta, bueno, ¿de qué color vas? ¿Cómo es el corte? Y de acuerdo al corte, ya se elige lo que te vaya, lo que esté en tendencia y al mismo tiempo que te favorezca muchísimo. Muy importante, mi querida Grace. Así es, bueno, mira, siempre buscamos que luzca desde el peinado, el maquillaje, que todo vaya de acorde y en armonía. Es algo que yo busco bastante para que luzcan ahora, así que en cualquier evento, sea de día, de tarde, de noche, una cenita, lo que sea. Y lo que es muy importante y me di cuenta es también el cuidado de la piel, que la piel se vea bonita, se vea hidratada, porque no queremos tener una máscara en la cara, queremos cuidar el rostro, la piel, cada detalle, los ojos, que resalta absolutamente todo de acuerdo a la edad y al evento que vayamos a tener. Así es, es bien importante cuidar la piel para que luzca así sanita, que se vea súper bien hidratada. Y también la edad, es bien importante, dependiendo la edad, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a maquillar y también el evento. Ahorita se acercan las posadas, mi querida Marcela, y tenemos muchísimos eventos en puerta y a veces andamos ya medias cansadas de tanta fiesta, posada y demás. Y además, aquí siempre vamos a lucir espectacular y diferente, porque se puede dar un giro con el maquillaje 360 grados. La verdad que sí, y bueno, con todo mi equipo que de colaboradores, tanto peinadores... Hagamos base de lista, a ver. A ver, Patti. Liz, Patti, Alejandra, Ale y yo. Y Grace, ellas cuatro. Chequen la página de Facebook, denle like, ahí salen las cuatro, súper guapísimas, así con las brochas y todo, show. Y te van a estar atendiendo. De verdad que te vas a poner en las mejores manos, porque luego a veces uno no sabe ni qué hacerse y es un día especial, pues qué mejor que con ellas. Aparte tienen paquetes, ¿verdad? Así es, tenemos paquetes de novia, quinceañera y maquillaje social. Y ahora para eventos de posada, vamos a estar anunciando unos cuantos paquetes especiales. Además, siempre en constante renovación y aprendizaje. Por eso hoy viniste solita, porque además, tomando cursos, estando en tendencia, saber qué es lo que viene. Yo te decía, oye, los brillitos me encantan. Me dices, estás súper en tendencia. Eso es muy importante, porque a veces no tenemos ni idea y tú nos puedes recomendar qué es lo que viene para lucir al último grito de la moda. Así es, pues ahorita mis chicas se fueron a curso y pues bueno, lo que ahorita está en tendencia es todo el brillo, el glitter, pestaña súper padrísima, glamorosa, que es lo que ahorita vienen manejando ustedes dos y las quinceañeras. Claro que sí, muchísimas gracias, Grace, como siempre por dejarnos guapísimas. Y no importa qué tan dañada llegues, yo les confieso que me desvelé un poco anoche. Y me puse una crema buenísima. Te cuida tu piel, la prepara, no solamente te maquilla y ya, no. No, se preocupa porque realmente luzcas al 100, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias por nuestra imagen, la de las quinceañeras, la mamá de las quinceañeras. Así que si tienen un evento en puerta, no lo duden porque todas pueden lucir espectacular. Muchísimas gracias, mi querida Grace. Seguimos en contacto definitivamente y continuamos con más. Y estamos de regreso aquí en la fiesta, ya con las quinceañeras, mi querida Marcela Onda y una invitada muy especial en representación de Televisa del Golfo. La licenciada Sandra Fernández Mitates, gerente de ventas y comercialización de Televisa del Golfo. Sin duda alguna, un esfuerzo increíble que se ha hecho por parte de Televisa del Golfo una vez más cumpliendo un sueño. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy engalanando este evento. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los presentes esta noche en esta fantástica fiesta en la que celebramos las ilusiones, celebramos la juventud, celebramos la inocencia. Y pues este momento tan especial para nuestras dos ganadoras de este concurso que lleva siete años produciéndose en Televisa del Golfo y que queremos que continúe. Y yo creo que con el amor, con el cariño que hemos visto que se le imprime, no nada más de parte del equipo de producción de Televisa del Golfo, sino de todos los patrocinadores, de todas las participantes, de sus papás, de sus abuelitos, de sus tíos. En fin, verdaderamente, esta es una celebración de mucho cariño, de mucho amor. Hemos visto cómo hay familias que han logrado de manteles largos, porque no nada más se trata de una familia, sino de dos. Este evento sigue sorprendiéndonos, sigue renovándose y tiene muchísima vida para continuar. Verdaderamente, muy agradecidos en Televisa del Golfo con todos por el apoyo. Y bueno, de manera muy especial, yo quisiera mencionar a los patrocinadores que el día de hoy se han lucido en cada detalle. Por aquí tenemos, por ejemplo, la banda mágica de Jorge Arturo, que no nada más se trajo una banda, se trajo dos. Vemos la mesa de postres, espectacular. Que bueno, verdaderamente, no sé si por hacer posible este sueño que hoy estamos viviendo y que estamos disfrutando mucho. Así es, y como lo dice nuestro eslogan, porque todos somos uno, definitivamente, hoy toda la familia reunida, siempre Televisa del Golfo, queriendo hacer esto, precisamente unir a la familia, mi querida Sandra. Así es, uniendo a las familias que es parte del quehacer de esta televisora desde que comenzó hace, pues ya casi 60 años. Y a ver si puedo por aquí leer un poquito de una canción. Yo me acordé que el tema que interpretaba Mijares con un coro ahí de Lucero que se llama El Privilegio de Amar va dedicado precisamente a una jovencita. Esto desde la óptica del papá. Adelante. Y verdaderamente tiene cosas preciosas, pero voy a leer nada más una parte pequeña. Dice lo siguiente, di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan. Sobre todas las cosas, nunca te olvides. Así como yo la leí. Y un mensaje con mucho cariño. Muchísimas gracias. Gracias. A la licenciada Sandra Fernández Mitates, gerente de ventas y comercialización, que parte de todo el equipo de Televisa del Golfo, pues bueno, viene en representación el día de hoy de nuestro gerente general, el licenciado Jorge Adam Nader. Y bueno, de todo el equipo de trabajo que sin duda alguna desde hace muchos meses, encabezado por Marcela Hunda en la conducción, Jorge Fernández, ahí en la dirección de todos, se hace hoy dos sueños posibles. Y todo este gran equipo, porque nosotros salimos al aire, pero si vieran los camarógrafos, los jefes de piso, la coordinación, todos para que el día de hoy todo saliera espectacular y llegara hasta sus hogares, ¿por qué no? Hasta su tableta, hasta su computadora, porque recuerde que estamos en todos lados, no hay pretexto para que no nos acompañe y se pierda cualquier punto de nuestra programación. En este caso, por fin, la fiesta de Miss 15 2017. Continuamos con más. No se vaya. Estamos de vuelta y una parte fundamental de la diversión, obviamente se lo agradecemos a Inovic, que hoy nos están acompañando, Rodrigo y Grecia, que nos encanta que nos brinden una demostración, pero antes platíquenos de qué se trata Inovic. Hola, ¿qué tal? Somos Inovic, soy Rodrigo Torres y ella es Grecia, como ya nos acaban de decir. Y pues estamos muy emocionados. Inovic, le agrega mucho más diversión a tus eventos y gracias a nuestra cabina fotográfica de espejo. Funciona sencilla, son cuatro fotos, siempre ven al momento y siempre procuramos que nuestro servicio sea totalmente personalizado. Oye, además, tienen aquí diferentes atuendos, lentes, imprimimos nuestra personalidad y nos llevamos un recuerdo muy especial de nuestro evento y el momento. Claro, así es. Manejamos diversos lo que son accesorios, llevamos más de 100 accesorios por fiesta e incluso accesorios personalizados en cualquier temática, si la fiesta es, no sé, de París, llevamos accesorios de París. Entonces, como comentó mi compañero, es súper personalizado el servicio. Lo padrísimo, Marce, es que tiene un espejo, entonces es como selfie. Es espejito mágico. Ahora sí, vamos a hacer la demostración, Carla y yo. A ver, 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 ¿qué me recomiendas? Yo elegí unos lentecitos. Ahí vean, unos lentes. Ah, mira, no, acá agarré unos pelos hace rato, a ver, ahora estos. A ver, bueno, esto es penacho. Y ya agarré mi pulgar arriba. Oye, creo que, creo que, ah, no, ahí está. Mira, ahí está. Ay, qué padre. Espérame, el pulgar arriba, a ver, a ver, aquí hay. Los tíos, la carita feliz, selfie, el corazón. Ah, este está chido, este está chido. Échale. ¿Qué hacemos? Y ahora, ¿qué sigue? Ya nos pusimos, ya elegimos, y luego. A ver. A ver. Ah, esto. Oye, pero no voy a caber ahí. Ahí estoy. Es que estoy muy girafona, mana. Ah, ya, habla al espejo. Vamos a empezar. Mira la cámara, Marcela. ¿Dónde está? No. Más arriba. ¿Dónde está? Ah, otra pose, otra pose. A ver, a ver. A ver, mete, mana. Ahí. ¿Ya? ¿Y ahora le pico o qué? Ahora denme su mejor pose, dice. A ver. Tres, dos. Asúce, te ve un chorro de pompia, amiga. Es el espejo mágico. ¿Ya? A ver. Ahora sí, nos cambiamos, a ver. A ver, llévele marchanta. Unas orejas. Ahí está. Ay, mira qué bonita. Ay, a ver, mira, una coronita. Ay, está bonita esa. A ver, yo me pongo esta entonces. A ver. Vamos a armarla. ¡Ya! Se tomó la foto. Mira, hasta rompimos el espejo. Exageraron un poco. ¡Hala! Qué bárbaro. O sea, detecta cuando hacemos mala foto. Algo así. Qué gato. A ver, ahí va. Tres, dos, uno. ¿Ahora sí? Estuvimos muy bien y esto es lo que van a poder disfrutar ustedes. En un momentito sale la impresión. Ahorita se las enseñamos. Se las presumimos hace un ratito y aquí no le gustaría tener eso en su evento. Este recuerdo increíble como parte de la fiesta. Ahora sí, acompáñenos. Rodrigo y Grecia, acompáñenos por favor. ¿Cómo nos encontramos en las redes sociales? Ella está apareciendo en pantalla. Es súper sencillo. ¿Hasta cuántos invitados, cuántas fotos les podemos ofrecer? Pues de 100 invitados hasta 400 invitados. Manejamos los paquetes por los que son por horas, dependiendo del número de sus invitados. ¡Wow! ¿También los podemos apartar a partir de allá para las posadas? Sí, así es. Contamos para paquetes, para posadas, para... ¿Para qué más? Ah, para graduaciones y bodas y 15 años. ¡Hasta para cumpleaños! ¡Hay que armar! Sí, está muy padre. ¿Qué mejor recuerdos? No se vayan. Seguimos viviendo un excelente ambiente aquí en la ya quinceañera. ¡Por fin! ¡Que se escuchen los gritos! ¿Ya tienen hambre o qué? ¿Ya tienen hambre? Todavía falta mucho por ver. Y muchas emociones diferentes por vivir, Carla. Muchísimas sorpresas que tenemos el día de hoy. Momentos especiales para las flamantes quinceañeras. Y bueno, ellas con mucho cariño han preparado sorpresas para todos los invitados, para que sigan compartiendo con ellas este momento tan especial. Y vamos a arrancar con algo que ellas prepararon con mucho cariño y mucha emoción. Y estamos hablando del baile sorpresa, para lo cual mi querida Adriana ya está más que lista. Recibanla con un fuerte aplauso, este es el baile sorpresa que Adriana tiene para todos ustedes en esta fiesta. Con muchas más sorpresas aquí, en la quinceañera, en la fiesta de Miss 15, 2017, después del corte. Este, en los cuales hemos estado participando con toda la alegría, con todo el gusto del mundo. Y claro que sí, hemos estado llevando muchísima alegría, tenemos por ahí tantos recuerdos, ¿verdad? Este, definitivamente el día de hoy no es la excepción. Estamos contentísimos y vamos a hacer de este evento algo muy espectacular, muy especial. Un maravilloso. Pero también tenemos a los cantantes de banda mágica. Entonces, algunos músicos de bambú, algunos músicos de banda mágica. Ya se fusionaron y todo el show, va a estar bastante bueno. Así es, definitivamente lo que ustedes van a ver en un ratito más es mucha alegría, mucha diversión. Sé que la van a pasar genial. Ya los queremos contactar, posadas, bodas, quinceañeras, bautizos, todos los eventos siempre los hacen magníficos. Así es, se está llenando el mes de diciembre las posadas, tú sabes. Empresas muy importantes de aquí de Tampico nos están solicitando. Y hay empresas para las cuales ya tenemos trabajando 10 años, 15 años y así. Pero hay empresas nuevas que nos están solicitando. Ya son varias generaciones. Sin duda alguna, un toque muy especial en cualquier evento son las flores. Le llenan de calidez el evento, un toque muy diferente y personalizado. Y para ello, Floralía Grisel definitivamente poniendo el toque especial el día de hoy para estas dos quinceañeras. Mi querida Griselda, platícanos un poquito más del trabajo que hiciste el día de hoy. Pues algo muy especial porque pues fueron dos niñas muy diferentes en tono de vestido, en combinación. Y pues la verdad, ustedes siempre adelantados, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales? Para el evento que tenemos planeado, ir platicándoles la idea, sentarnos, diseñar algo muy especial. 4-92-06. Mi querida Griselda, y si llegamos así como, sabes que Griselda, yo no tengo ni idea, pero he visto tu trabajo espectacular. ¿También tú puedes asesorar a la gente? Claro que sí, nosotros también somos coordinadores y asesoramos para que cada evento sea algo inolvidable y hacemos en los eventos un sueño. De verdad, felicidades porque hicieron un trabajo esposa de olvidar nunca. Mi querida Griselda, muchísimas gracias. Gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y felices para estas dos hermosas quinceañeras. ¿Y qué te parece si seguimos disfrutando de la fiesta y nos vamos hasta el otro lado, compartiendo con nuestra querida Marcela Onda que tiene más para nosotros? ¡Claro que sí! Ya estamos de vuelta y ahora vamos a platicar con Miguel Torres por parte de Torres Shot que el día de hoy me cae que te has lucido. ¿Por qué? Por todas las cosas que pasa un fotógrafo, te tiras al piso, afuera de la iglesia, llegas, corres para alcanzar a los familiares, a la quinceañera. ¿Cómo te has sentido, Miguel? Sí, pues estamos muy contentos por la oportunidad que nos dieron de poder cubrir este evento que es maravilloso y pues estoy bien emocionado, estoy en mi ambiente, tomando las mejores fotos y de las conductoras más bellas que son ustedes, ahí tengo varias fotos que luego las van a ver y quedaron hermosas. Muchísimas gracias y vimos también que tuvieron un previo casual, estuviste trabajando muy bien con Gloria, me gustaron muchas sus fotos. Al momento de elegir un casual, ¿qué le preguntas en este caso a la quinceañera? Sí, pues es muy interesante esta pregunta. Cuando nosotros nos entrevistamos con la niña que vamos a retratar, tratamos de identificar cuál es su personalidad, ¿verdad? Observando, pero también si en este caso es de quinceañera, para lo mejor tú tienes una boda o estás embarazada y quieres una sesión, quieres una sesión de fotos casual para tu novio o familiar, hay algunos que toda la generación completa les gusta a lo mejor con el mismo atuendo, a todo te acoplas y también todas las ideas son aceptadas. Claro que sí, nosotros tenemos, nos especializamos en cualquier tipo de eventos, bodas, quince años, tenemos unas fotos muy padres para los niños, tenemos de hecho unos sets que mandamos a construir para las sesiones del pastelito, del smash cake, sesiones de bodas de plata, bodas de oro, todo lo que se nos ocurra. Todo amerita una foto del recuerdo y que no sea con tu celular, que no sea así, que valga la pena porque a lo mejor es un día que no vas a volver a vivir y que mejor que sean unas fotos preciosas. Y de esta manera, muchísimas gracias Miguel, está apareciendo todos sus datos en pantalla para que lo contactes. Continuamos con más aquí en Mis 15 2017, la fiesta. Y nosotros seguimos definitivamente disfrutando la fiesta y una parte muy importante, incluso antes del evento es la coordinación. Mi querida Lidia Quintero, coordinación, ¿cómo te la has pasado? ¿Cómo has vivido tan de cerca estos momentos con nuestras flamantes quinceañeras? Platícanos un poquito más. Hola Carla, buenas noches, pues magnífico, gracias a Dios todo ha salido súper bien y pues trabajamos desde muy temprano mi equipo y yo para poder lograr todo lo que ven, pues que haya sido posible. Definitivamente cuidando cada detalle, qué es lo que quieren, a qué hora entra la quinceañera, para que ellas no se despreocupen de todo, que no existan nervios ni para ellas ni para las familias, de eso te encargas tú y tu equipo. Así es exactamente, desde el más mínimo detalle hasta lograr la coordinación total de lo que es el salón, la iglesia, siempre tratamos de cubrir cada detalle para que la familia disfrute su evento. Y más que nada, estas dos quinceañeras, Adriana y Gloria, que las queremos mucho, pues todos los probaderas nos esmeramos para que tuvieran su fiesta increíble. Digamos que tú eres ese punto de comunicación y confianza entre la persona del evento, en este caso la quinceañera, la mamá, tú quitas los nervios, es de todo va a salir bien, tranquilas y te toca resolver absolutamente todo para que ellas y sus invitados disfruten este día a lo máximo. Así es, por eso recomiendo mucho la contratación del servicio de coordinación para su evento, no lo duden, realmente es una gran inversión, así que pues estoy a sus órdenes, todo mi equipo está listo para servirlos. ¿En qué tipo de eventos podemos contar con sus servicios? Desde un bautizo, primera comunión, bodas, graduaciones, posadas y quince años, ¿cómo están? Imagínate nada más, ahorita están en puerta muchísimos eventos y para poder contactarte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es muy sencillo, ya sabes, las redes sociales están a la orden del día y tenemos nuestra página de Facebook, Livia Quintero Coordinación de Eventos, estamos a sus órdenes o si gustan mandarnos un WhatsApp al 833-106-6274, con gusto los atenderemos. ¿Tú que tienes toda la experiencia del mundo, aproximadamente con cuánto tiempo de anticipación tenemos que empezar a contactar todo para armar el plan y que todo salga perfecto en ese día especial? Aproximadamente un año, un año es el tiempo ideal para organizar un evento, más si es una quinceañera o una boda. Me parece perfecto para tener en cuenta todos los detalles, para que ese día luzca así como lo estamos viviendo el día de hoy, definitivamente un gran trabajo el que has hecho, te he visto pendiente de las niñas, de la mamá, bueno, prácticamente resolviendo la vida de todo el mundo. Sí, así es, pues esa es nuestra pasión, es lo que nos gusta y pues qué mejor que todo salga perfectamente bien para que así nos puedan recomendar. Por supuesto, la satisfacción de un buen evento, una recomendación, una sonrisa de parte de los invitados, creo que es la mejor respuesta para ustedes en su trabajo. Sí, realmente nada, nada nos va a pagar este evento más que ver a las niñas contentas, a las familias y a todos los invitados disfrutando de esta noche. Pues mi querida Lidia y todos los que nos están viendo en este momento a través de la señal de Televisa del Golfo y en nuestra plataforma digital, ya nos diste la forma de contactarnos contigo y bueno, pues no pensarlo más, como lo dijiste, la mejor inversión que podemos hacer, tranquilidad, buenos resultados y un evento que bueno, la podemos pasar increíblemente tranquilos y encargarnos como le decíamos a las quinceañeras de disfrutar y pasarla bien. Así es y aparte la recomendación de los mejores proveedores en tu evento con la seguridad de que siempre te voy a respaldar. Muchísimas gracias mi querida Lidia y nosotros continuamos con más disfrutando la fiesta en Miss 15 2017. ¡El regalo sorpresa! Bueno, que primeramente es una etapa muy importante, muy bonita la que estás viviendo, espero que la disfrutes muchísimo en compañía, al igual que Gloria, ¿verdad? Porque están rodeadas de todos los que las queremos y por obras tan importantes que definitivamente eligieron una persona especial, especial en este caso para Adriana, que es Juan Román Álvarez. Un aplauso para él. Buenas noches a todos. Adriana. De 2017, ¡la fiesta! Miss 15 2017 es presentado por... Ya está aquí con nosotros la que ocasionó que todas, todas, trajéramos un vestirazo el día de hoy por parte de Missy Dressy. Y, Missy, muchas gracias por consentirnos. A cada quien nos diste un toque de acuerdo a nuestro cuerpo, de acuerdo a nuestra edad, porque son unos asesores espectaculares ahí en Missy Dressy. Hola, Marce. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno que cada quien esté muy feliz con sus vestidos. Nosotros sí tratamos de acercarnos lo más posible a sus gustos. Adriana nos pidió un tipo de vestido. Tratamos de conseguir algo lo más cercano posible. Gloria tenía un gusto diferente en cuanto a colores y demás. Bueno, también tratamos de... Nosotros traemos estos vestidos, pero luego nos ven en la tele y dicen, sí, nada más hay vestidos para personas de tal talla, tal talla. Hasta los sencillos o si le quieren poner un accesorio también de todo un poco. Sí, Marce, digo, tenemos... Y, bueno, no manejamos vestidos de 15 años. Sin embargo, estamos muy contentos de formar parte de este sueño y de que las niñas estén felices. Y, pues, por eso que accedimos a entrar a este concurso. Y, bueno, de ahora en adelante ya vamos a tener vestidos de 15 años porque nos lo siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación podemos rentar algún vestido? Porque ustedes tienen a la clave al público, tienen a la venta y renta. Pero, por ejemplo, este que viene diciembre está impresionante. Tan solo el día que fui a medirme estaba entre y entre personas, muchas chicas muy contentas, tanto entregando como llevándose. Y este es un mes bastante apretado. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienen que ir a medirse? Bueno, en temporadas como esta sí es algo complicado, por eso decir. La tienda está llenísima todo el tiempo, lo cual nos da mucho gusto. En estas fechas de noviembre, diciembre, que hay muchísimos eventos. Muchas gracias, Emidzi. Las redes sociales y el teléfono está apareciendo en tu pantalla para que tú puedas disfrutar de sentirte guapísima, de sentirte espectacular en un vestido 100% favorecedor, de acuerdo a tu tipo de cuerpo, a tu edad y a tu evento, porque eso también tiene muchísimo que ver. Muchas gracias por acompañarnos. De nada, el uso es mío. Y ahora nos quedamos. Ahora sí ha llegado el momento de la fiesta del bailongo, de bajar la cena. Los que ya cenaron se quedan con la banda mágica de Jorge Arturo.